Oración de la noche Señor Jesús, toma mi mano y sálvame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, hoy quiero levantar mi mano hacia Ti para que la tomes, para que me levantes, Señor. Para que por Tu gracia y por Tu amor restablezcas mis fuerzas. Aquí estoy ante Ti, amadísimo Dios, lleno de esperanza, lleno de confianza, en Tu poder de Dios omnipotente, en Tu amor de Padre misericordioso. En esa bondad y en esa misericordia insondable que sólo Tú, Señor, puedes dar a quien no la merece. Te alabo, oh mi Dios, y te bendigo, y te doy gracias. Gracias por un día más, Señor. Gracias, porque ahora aquí, en el silencio de mi habitación, puedo tener la alegría y la dicha de que Tú vienes a visitarme. Puedo sentir Tu presencia, Señor, porque ha sido Tu promesa, y hoy, en esa promesa, me regocijo de recibirte aquí, amado Jesús, en medio de los hombres. Cuando al terminar mi jornada, Señor, y cuando la noche se apodera de la tierra, yo, a Ti clamo, Señor, piedad, a Ti clamo, compasión, a Ti clamo ese auxilio divino, porque eres mi Padre, porque sé cuánto me amas. Porque confío en Ti, Señor Jesús, y porque sé que eres el Hijo de Dios, el Mesías que anunciaron los profetas. Toma mi mano, Señor Jesús, en esta noche en que me uno a Ti en la oración, suplico, amado Jesús, que me mires con compasión. Y me des esa plena confianza de recordar que no importa cuán oscura sea la noche, ni cuán fuerte sea la tempestad. Si Tú estás conmigo, Señor, nada temo, si Tú estás conmigo, Señor, mi fuerzas se restablecen, mi cuerpo, Señor. Toma tu fuerza y tu valor, porque Tú eres la luz de mi vida, eres esa luz que nunca se apaga, eres ese amor que no se agota. Amadísimo Señor Jesús, hoy aquí, ante Tu divina presencia, Tú aquí en medio de nosotros, Señor, quiero dejar en Tus manos mi vida, mis metas y mis ilusiones, Señor, mis proyectos, mis anhelos, mis deseos. Y siempre que te agrade, Señor, y sea por la salvación de mi alma y gloria de nuestro Padre, ayúdame a alcanzarlos, ayúdame a lograr estas metas que tienen un propósito, Señor, agradarte. Ver el fruto de mi esfuerzo, ayudar a cuantos Tú permitas que yo pueda ayudar. Solo Tú tienes el poder, Señor, por eso a Ti acudo. De Tu mano, Señor, quiero caminar siempre, guíame, llena mis días de bendiciones y aleja de mí todo mal, todo peligro, toda adversidad, todo hombre malvado. Amado Jesús, a mi Padre clamo en Tu nombre, porque sé que me escuchas, porque sé que Tú me lo dijiste y porque mi Padre que está en el cielo lo ve todo. Él sabe lo que vivo, Él sabe lo que me preocupa. Él sabe de este dolor que siento y de esta angustia que me agobia. Él conoce bien mis pensamientos, lo que me falta y lo que deseo. Solo Tú, amado Padre, sabes cuando lloro. Y perdóname cuando lloro, Señor, porque quizás la duda, el cansancio y el dolor me agobian. Y me refugio en Ti, mi Dios, aquí, Señor, en este silencio profundo al lado Tuyo y en Tu presencia. Encuentro paz, mi Dios, abrázame, fortaléceme. Tú también conoces cuando río y cuando estoy triste. Tú bien sabes cuando me siento solo y sabes todo cuanto me falta. Y también conoces, mi Señor, mi deseo de poder agradarte, de poder vivir mi vida de tal forma que Tú estés alegre, que Tú estés orgulloso de mí, Señor. Tú, mi Dios, cuídame, protégeme, anímame, amado Jesús, a seguir adelante. Restaura mis fuerzas y acompáñame Tú en este camino, Señor. Señor, confío en Ti, amadísimo Dios. Y Tú sabes, oh amadísimo Jesús, que soy un indigno pecador. Perdona mis pecados, Señor. Yo te amo. Y quisiera poder amarte un poco más cada día. Y te necesito, Jesús, porque mi vida sin Ti, mi vida sin Ti no tiene sentido, Señor, no tiene norte. Cúbreme con Tu amor y con Tu manto sagrado a mi familia, a mi hogar, a mis sueños, mis deseos, mi empleo, mi fuente de ingreso, mis proyectos, Señor. Bendice, Señor, y cubre bajo Tu manto a todos los que me quieren y también a los que no me quieren para que en Ti, Señor, los corazones más duros encuentren paz para que por Tu amor, Señor, y nuestra oración esos corazones más duros sean transformados y conozcan el amor que eres Tú, Señor. Señor, no puedo negarte, Jesús, ni a Ti, Padre Eterno, que a veces me desespero porque las cosas no salen como quiero y tampoco llegan en el tiempo que espero porque es cuando más me urgen. Y por eso te pido perdón por mi impaciencia, por mi falta de confianza y te ruego, Jesús, que me des sabiduría, que me des esperanza, paciencia, amor y que me guíes, que me ayudes en todo lo que hago y en todo lo que intento hacer. Guía mis planes porque sólo Tú eres quien a su tiempo hace florecer los campos, hace que la lluvia riegue la tierra, hace que el sol amanezca cada nueva mañana, hace que nuestros sueños se conviertan en realidad, que nuestros sueños se hagan realidad y que Tu gracia y Tu amor inunden nuestra vida cuanto más nos acercamos a Ti, oh Dios. Yo, amado Señor, te doy gracias por tantas cosas que me das a diario aunque no puedo ver y gracias por todo cuanto me vas a seguir dando y gracias por nuevo cada día y gracias por toda esa gente que has puesto en mi vida, por mi familia, por mis amigos, por todo, Señor, cuanto Tú me has dejado ver y conocer, te digo gracias. Gracias por toda la gente que amo y por todos los que me hacen feliz. Gracias por todos aquellos que luchan por imitar Tu bondad, por agradar nuestro Padre, por agradar y obedecer la ley de Dios. también quiero agradecerte por todos aquellos que amo pero que no están a mi lado, que ya se fueron, que me hicieron fuerte y me enseñaron a amarte. Por todos ellos que ahora en Tu presencia gozan de ese mundo nuevo guárdalos, Señor, en Tu regazo permite que en Tu presencia encuentren esa paz eterna prometida y a los que aún seguimos aquí en la tierra guíanos, Jesús, guíanos Tú, Padre y te lo pedimos por ese amor con el que Jesús hizo Tu voluntad. Ayúdanos y muéstranos el camino correcto. Ese camino que nos lleva a la eternidad que aunque difícil y estrecho y a pesar de que la puerta es angosta sé que de Tu mano, Señor sé que con Tu amor y con esa misericordia que no conoce de fronteras sé que lo podré alcanzar. Dame paz allana mis caminos ilumínalo, Señor aparta las piedras del camino y manténme tomado de Tu mano. Porque si mi pie tropezara en alguna piedra y llegase a caer Tú me levantes, Señor y me das fuerzas para seguir, oh Dios líbrame hoy a mí y a mi familia de estos lobos vestidos de ovejas que anunció nuestro Señor Jesús líbranos del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad protégenos de la hipocresía de la mentira de la gente falsa que nos rodea protégenos de la zarza líbranos de los hombres malvados, oh Dios líbranos de las perversidades diabólicas líbranos de todo maleficio y de toda maldad humana Señor Jesús yo sé que los demonios te conocen y te obedecen por eso te pido ordenales que se aparten de mi camino de mi familia de mis proyectos de mis sueños fuerza divina, oh Dios amor sagrado a ti te pido restaura mis fuerzas devuélveme la alegría Señor y ayúdame a vivir mi vida a tu manera yo te entrego mi voluntad te entrego mis caprichos te entrego mis obsesiones mis miedos mis caprichos mis dudas te entrego mis miedos mi desesperanza te entrego mi soledad te entrego Señor mi falta de confianza porque creo en ti Señor y te doy gracias gracias porque sé que una palabra tuya basta para cambiarlo todo basta para sonreír basta para ser feliz basta para alcanzar la paz para recuperar la familia la salud el empleo el pan de cada día y tu bendición Señor glorioso Rey bendito tu nombre oh Padre bueno Padre mío Padre santo tú que me hiciste con amor tú que me diste un cuerpo que me diste un alma y que me diste sabiduría tú que me diste una conciencia y una razón ayúdame ayúdame a perfeccionar ayúdame para que mis caminos sean siempre Señor tomados de tu mano que los pueda caminar Señor en la luz de la verdad en ese camino de vida nueva Jesús amado Dios amado mío cuando me falten fuerzas fortaléceme cuando tenga dudas aumenta mi fe cuando esté triste ven Señor y consuélame cuando me equivoque guíame y ayúdame a retomar el camino perdido cuando te falle amado mío perdóname a ti y clamo tu misericordia para encontrar el perdón de Dios y te entrego mi soledad y mi tristeza y te pido abrázame Señor y lléname de esa fuerza viva de tu amor y que esta tristeza se transforme en un gozo con tu sola presencia oh Dios cuando clame a ti oh Dios escúchame y respóndeme atiende mi clamor cuando tú sabes que necesito y me hace falta ayúdame a alcanzarlo cuando sienta impaciencia y tranquilidad dame paz Señor cuando busque tu presencia lléname con tu Espíritu Santo y que mi alma en ti Señor encuentra esperanza purificación que mi carne Señor sea lavada de toda mancha de pecado que mi alma Señor sea librada de todas las penas y castigos que merezco por mi desobediencia yo te doy gracias gracias Padre te doy por todos los momentos buenos vividos y también gracias por los no tan buenos que me acercan a ti gracias por tu ley y gracias por esa promesa de vida nueva gracias Señor por todo lo que está por venir gracias por tu amor por tu bondad gracias por tu compasión y gracias porque nos entiendes en nuestra miseria y te apiades en nuestro clamor una vez más Señor por todos mis errores cometidos te pido perdón pero sobre todo te doy gracias porque nunca me abandonas y porque a pesar de mi pecado y mi miseria siempre has estado a mi lado intentando que pueda darme cuenta de mi debilidad intentando Señor que pueda darme cuenta de mi pecado oh Dios amado mío abre mis ojos para que puedan ver donde no puedo y abre mis oídos Señor para que pueda escuchar donde no puedo escucharte pues el bullicio del mundo se empeña a que no te escuche por eso oh Dios mío hoy estoy dispuesto a realizar las cosas como tú esperas como tú nos has enseñado con entusiasmo sin perezas con palabras hermosas sin enojo con la paz que tú pones hoy y siempre en mi corazón mi amado Señor te pido que donde vaya y en todo lo que haga sea con tu bendición aparta de todo mi camino el mal y también el camino de mi familia Señor aparta de todo mal en el nombre de Jesús amado Padre a ti lo clamo ven y defiéndenos Padre Dios rescátanos Señor que te doy gracias porque me has dejado conocerte porque estos minutos contigo Señor estos minutos de oración junto a ti me devuelven la esperanza me dan vida Jesús tú aquí al lado mío abrázame lléname mírame restáurame dame salud dame vida dame alegría Señor devuélveme los deseos de seguir viviendo dame deseos Señor de hacer obras buenas para tu gloria por mi salvación que yo realmente pueda amar que yo pueda ayudar al que necesita que yo pueda ver y comprender que amando es la mejor manera para agradarte y que un día por tu bondad yo también pueda un día alcanzar un lugar allá en la gloria eterna en tu presencia oh Señor tú conoces mi vida tú conoces Señor mi día y has visto y sabes bien cómo ha sido y sabes lo que he hecho y lo que he dejado de hacer y te pido perdón Señor por lo que no he hecho y porque sé que tienes todo el poder a ti clamo porque sé que puedes ayudarme y a ti clamo que me mires con compasión así como miraste aquel paralítico que tenía 38 años postrado en aquella piscina de los ovejos esperando el momento para ser sanado pero a pesar que tú no le conocías que él no te conocía tú ya sabías ya tú sabías todo su deseo esperando 38 años para ser sanado y fuiste tú quien tuvo piedad y fuiste tú quien le ordenó levántate toma tu camilla y vete eso dijiste y así ocurrió Señor y te alabo y te bendigo por tu poder hoy a ti Dios mío a ti te pido escúchame atiende mi clamor y como aquel paralítico levántame y haz que mi vida recobre la esperanza que mis días recuperen lo bello de tu amor que mis días recuperen la dulzura fresca y la pureza de tu corazón permíteme caminar contigo Señor te ruego hoy mírame con compasión atiende mi clamor y ayúdame y cámbiame Señor yo no quiero seguir siendo igual quiero ser como tú quieres que yo sea Señor y aunque no puedo alcanzarlo por mí mismo por eso acudo ante ti para que me ayudes a calmar la dureza de mi corazón la aspereza de mis palabras la indiferencia ante el que sufre mi egoísmo mis celos mi torpeza mi inmoralidad Jesús en este silencio en el que mi corazón palpita de gozo de saber que me escuchas de saber que estás aquí te doy gracias por lo que has hecho de mí y por las grandes cosas que vas a continuar haciendo para que un día yo pueda ser un fiel imitador tuyo Señor Jesucristo y desde ahora te doy gracias por todo cuanto haces en mí yo te doy gracias Señor y te doy gracias por el agua que tomo gracias por mi pan de cada día por la ropa que me viste gracias por cada nuevo amanecer por esa luz que brilla en lo alto que esa sola luz brillante nos da fuerzas gracias Dios por todas las maravillas que llegan a mi vida gracias gracias a ti porque tú todo lo puedes gracias a ti porque eres mi Dios gracias a ti porque a través de ti encuentro gracia misericordia y tantos favores gracias porque despojas la desesperanza y las tristezas que me agobian sanándome sanándome desde lo más profundo de mi alma de mi cuerpo de mi mente de mi alma y de mi corazón gracias gracias mi Dios por proteger a mis seres amados Señor mi vida es para servirte a ti es lo que quiero y si no he podido tú puedes ayudarme a alcanzarlo tú puedes Señor y si tú quieres tú puedes salvarme dame la dicha de servirte sirviendo a mi prójimo y permíteme Señor poder seguir dando testimonio de tu bondad al mundo permíteme oh Dios invitar al mundo a que nos reunamos aquí junto a ti en estos momentos de oración Jesús gracias esta es mi oración de agradecimiento que aunque nace desde lo más profundo de mi corazón las palabras no bastan para mostrarte mi amor las palabras no bastan Señor para poder serte plenamente fiel Jesús quisiera encontrar alguna manera para encontrarte gracias y sólo tú conoces mi corazón y sabes cuál es la mejor manera ven mi Dios y que en mí se haga tu voluntad en ti Señor está puesta mi esperanza y mi alegría en esa cruz que aceptaste por amor y que nos devolvió la vida cruz de esperanza que redimió al mundo y cuando te veo Señor en la cruz unos unos mis dolores a los tuyos a esos dolores que viviste en la cruz a esos dolores que viviste en Jepsemaní cuando sudaste gruesas gotas de sangre y ante tu dolor Señor en la cruz clamo piedad y te ruego permíteme Señor poder mirarte en la cruz y abrazarme a esa cruz y así poder abrazarme a la mía porque por tu cruz brote el amor en nuestros corazones y que tu gracia y tu amor y tu perdón y tu auxilio manen desde el cielo sobre tus pueblos como aquel maná que diste al pueblo judío míranos con piedad Señor y misericordia solo en ti hay esperanza Señor y mi esperanza está puesta en ti te ruego enséñame a aceptar mi cruz con sosiego con confianza por el poder de tu santa cruz libérame de la opresión de los pecados y de los vicios desata las pesadas cadenas que me esclavizan en la tristeza perdona mi duda Señor perdona mi duda cuando la prueba que me toca enfrentar sobrepasa mi fe y entonces mi Dios la duda me hace sentir indigno de tu amor perdón Señor perdón porque quisiera poder creer y confiar como tú y poder amar como amas tú mi Dios que no tienes límites para perdonar ni condicionas Señor tu perdón cuando perdonas porque sé que lo haces con amor libera Señor libera mi cuerpo y mi alma de toda perversidad de toda acechanza de toda envidia libera Señor mi corazón del rencor del resentimiento ven Espíritu Divino de Dios y dale paz a mi vida dale paz a mis días dale paz a mi alma ven Divino Señor y calma mi corazón agitado Señor por la angustia por el peso de la cruz por el desprecio de mis hermanos por la calumnia por la injusticia ven Espíritu de amor y sana las heridas de mi alma de mi ayer y de mi hoy y devuélveme las fuerzas para levantarme y ese deseo de continuar en este camino este camino el que quiero aprender a caminar de tu mano Jesús que aunque difícil y estrecho sé que a tu lado es seguro porque solo no he sabido hacerlo y sé que tú no desprecias una oración hecha con amor ven Espíritu Santo ven en el nombre de Jesús y lávame y sumérgeme en la preciosísima sangre de nuestro Redentor y purifica todo mi ser quiebra toda la dureza de mi corazón destruye todas las barreras del resentimiento del dolor del rencor del egoísmo de la maldad del orgullo y de la soberbia de mi falta de tolerancia líbrame Señor de todos mis prejuicios y de esa incredulidad que me agobia que mora en mí y que hoy te entrego Señor para que por tu maravillosa y única manera de amar por tu insondable misericordia hoy me hagas nuevo en ti mi alfarero creo Señor que tienes todo el poder para cambiarlo todo en un instante porque eres el hijo de Dios porque tú eres mi Señor porque yo creo Señor que eres el Mesías que anunciaron los profetas me postro ante ti Señor amado Jesús ven toma mi vida lléname de ti guía mis pasos y permíteme tomar tu mano amadísimo Señor hijo de Dios y hazme resucitar ahora a una vida nueva plena de tu amor llena de alegría de esa alegría de sentirme cristiano llena de paz y plenitud por tu inmenso amor Señor porque sé que me amas me atrevo a presentarme ante ti en este momento mi Dios y ahora lleno de esa fuerza vivificadora de ese espíritu renovador y restaurador amor amor del Padre y del Hijo me reconozco ante ti Señor pecador por ser carne manchada mi Dios ante ti dejo mi miseria dejo mi maldad ante ti abro mi corazón amadísimo Señor Señor Jesús para que tú lo presentes delante de nuestro Padre allá ante su trono sagrado en el reino de los cielos sé sé que me escuchas Jesús y me reconozco indigno pecador postrado ante ti pero con un corazón sediento de tu amor sediento de tu justicia sediento de tu paz de tu palabra de tu misericordia suplico Señor perdón perdón amado Padre perdón mi Señor por los clavos que traspasaron el cuerpo santo y divino de Jesús perdón mi Señor por cada látigo que recibió injustamente nuestro amadísimo Redentor perdón mi Señor por las ofensas y las calumnias en contra de Jesús perdón por mis ofensas mi Dios perdón por mi duda perdón por la dureza de mi corazón perdón por la dureza de mis palabras perdón Señor cuando no tengo una sonrisa para mis hermanos y para mi familia perdón Señor hoy hoy amado mío te entrego mi corazón lleno de impurezas y de egoísmos lleno de pecados mi Dios para que tú amado Padre en tu inmensa bondad con esa sangre preciosísima de Cristo con la que redimió nuestro pecado hoy tú me laves mi Dios y me dejes más blanco y brillante que la nieve y arranques toda dureza de mi corazón y pongas en mí un corazón como el de Jesús puro noble tierno sincero sencillo y fiel para amar y para amarte a ti mi Señor por encima de todas las cosas y para perdonar y para arrepentirme de mis miserias delante de mis hermanos y poder pedir perdón Jesús quiero ser transformado mi Señor quiero poder volver a sonreír Señor amadísimo Señor yo sé que me amas en mi miseria me amas como nunca nadie me amaría y te doy gracias gracias por tu manera de amar Señor eme aquí ante ti amadísimo Señor aquí en esta divina presencia y al lado de Jesús pleno de la fuerza del Espíritu Santo me presento ante ti mi Señor para decirte que quiero ser tuyo y solo tuyo mi Dios de hoy y en lo adelante que pueda yo caminar tomado de la mano de Jesús que sean los ángeles quien guíe mis pasos y tú Señor ilumines mi camino mi mente mis palabras mis actuaciones Señor ya no quiero ser igual quiero con tu ayuda Dios poder imitar el amor la pureza la humildad y la sencillez de Jesús quiero en este momento Padre entregarte todo cuanto me aparta de ti todo cuanto me aparta de la verdad quiero abandonarme en ti Jesús quiero que me aceptes como ese hijo pródigo que regresa a ti Señor Señor tú conoces bien cuanto sufro tú conoces bien mi dolor y también conoces mis errores tú que sabes muy bien lo que siente mi corazón bien sabes que nunca he querido apartarme de ti Señor hoy Padre dame fuerzas para no desmayar en medio de esta tempestad y permíteme abrazar mi cruz lléname con tu amor dame de ese amor para perseverar en medio de la adversidad dame tu gracia para lograr la victoria y junto a ti poder vencer al enemigo de los hombres poder vencer al maligno Satanás que intenta confundirnos y nos lleva al pecado al dolor al llanto al sufrimiento a las tinieblas espesas aún en contra de nuestra voluntad amadísimo Señor Dios dame tu luz divina oh Dios todopoderoso y eterno para que mi pie no tropiece en piedra alguna guía mi pie para que no tropiece durante este caminar este peregrinar aquí en la tierra Señor y de la mano de Jesús pueda algún día estar de regreso allá Padre amado donde habitas tú allá en la gloria eterna esa que nos has prometido a través de Jesús Padre Dios mírame con compasión y aunque no merezco tu amor Señor y aunque no merezco tu perdón y a pesar de la dureza de mi corazón y a pesar de mi egoísmo a pesar de mi pecado de mi maldad de mi miseria Señor sabiendo que me amas hoy me postro ante ti amadísimo Señor suplicante de esa misericordia que da quien no se merece y perdona y perdona sin condición sin limitar los perdones Señor por amor porque nos amas oh Dios y porque nos invitas a perdonar por eso hoy mi Dios yo te entrego toda esa perversidad maligna que endurece mi corazón Señor esa perversidad maligna que pretende sumirme en la miseria hoy te entrego mi Señor esto que me ha costado tanto perdonar hoy te entrego Señor mi negación a perdonar a mi hermano a mi hermana oh Padre yo no puedo pero aquí estoy ante ti como dijo María para que se haga en mí tu santa voluntad Padre no me dejes Señor apiádete ayúdame saca de mí este peso que me sumerge en tiniebla y me roba la paz que me sumerge en soledad que me sumerge en amargura y me hace preso del pecado y del castigo eterno Señor llegue a ti mi clamor yo me entrego yo me entrego a ti Padre amado en el nombre de Jesús para que seas tú y sólo tú mi Dios quien pueda restaurar mi vida mis fuerzas quien le dé sentido a cada nuevo día y que me devuelvas la alegría Señor que me des la fuerza para poder amar a pesar del desprecio para poder amar a pesar de la calumnia para poder confiar a pesar de la traición y de la adversidad y permíteme poder alabarte y bendecirte en medio de la prueba permíteme Señor poder alabarte y bendecirte en medio de la enfermedad permíteme Señor manifestarte mi amor y gratitud aún en medio del dolor de la miseria del sufrimiento porque tú estás allí para levantarnos y guiarnos que son ese calvario que purifica nuestra alma que nos acerca a ti Señor humillándonos en medio de los hombres y aceptando tu voluntad que mi soberbia y mi arrogancia y mis caprichos Señor no me permiten comprender en mi aquí oh Dios postrado ante tu santo nombre ante esta divina presencia de Jesús y del Espíritu Santo para que sigas lavando para que sigas sanando este cuerpo manchado por el pecado para que penetres cada fibra de mi cuerpo para que penetres mi alma y la libres de toda pena a causa de mi mala conducta que mi reverencia que mi egoísmo que mi envidia que mi soberbia están causando a esta alma que tú amas y anhelas un día tener en la gloria eterna ayúdame oh Dios ayúdame oh Dios ayúdame a poder salvarme ayúdame a restaurar a restaurar mis fuerzas a recuperar el deseo de levantarme y continuar ayúdame tú a poder ver donde no soy capaz donde no soy capaz de hacerlo por mí mismo y ayúdame a escuchar donde mis oídos no son capaces de escuchar y yo te doy gracias mi Dios Padre Dios te doy gracias por la vida por el amor por mi familia por todo cuanto arrancas de mi vida te doy gracias por mis amigos por mi empleo por mi pan de cada día y por todas las bendiciones que a diario me regalas y que no he sabido valorar Señor de manera especial Dios amado quiero pedirte que me des paz en mi corazón paz en mis días y humildad para saber responder a cada una de las adversidades que enfrento cada día para poder responder con amor a pesar de la dureza de las palabras que debo escuchar para poder callar como callabas tú Señor ante el desprecio y la injusticia para poder ser manso y humilde de corazón como tú esperas Señor de todos aquellos que anhelamos un lugar allá en el cielo en tu presencia después de esta vida de carne Señor Dios amadísimo por las espinas que se clavaron en la santa cabeza de nuestro amado Señor Jesús dame también inteligencia sabiduría discernimiento y fortaleza para saber vencer esas adversidades de la mejor manera y con la mayor sabiduría posible que sólo viene de ti estoy seguro que puedo vencerlo todo en tu nombre y bajo tu guía amadísimo Dios y es por eso que ahora te entrego mi corazón y todo lo que soy y te suplico por tu amor y que lo llenes de ti también te pido que me cuides y que me protejas de todos aquellos que buscan dañarme con sus palabras con sus mentiras con su envidia con sus traiciones con sus acciones perversas y egoístas y cuida también a los míos Señor defiéndelos de la perversidad del demonio yo sé que tú me defiendes de todos los malvados y por eso en ti me refugio y te pido para que seas tú quien muestra a todos los malvados cuál es el camino del bien y que también te puedan conocer y tengan la oportunidad de arrepentirse y de conocerte te pido Señor bendice a todos los que amo y bendice a todos aquellos que me desprecian y que me calumnian y que me desean el mal y que me han tratado injustamente bendice Señor a todos aquellos que me han traicionado y que me han mentido y llena sus corazones de tu amor yo te doy gracias gracias por estos momentos en los que sé que me escuchas y que ofreces tu ayuda y que sé Señor que tienes piedad y misericordia y misericordia insondable que te doy gracias porque tú llevarás mi clamor a nuestro Padre allá en el cielo y a ti oh Dios todo lo que pongo ante tu santo trono lo entrego confiando en el santo nombre de Jesucristo porque sé mi Señor que tú no desprende